Caprichos, se me acaba la paciencia Yo te quiero, no lo niego, pero seguirte no puedo Ya no macho, tengo miedo de agarrar la bolachera Ya las copas me hacen daño, entorpecen mi prudencia Ya no quiero andar malada, hazme caso, no seas necia No te fijes en dinero, que yo no tengo fortuna Solo que alcance la luna, para bajarte el cero Hasta ahorita soy el mismo, todavía no pasa nada Nada más ten más cuidado, porque el amor se nos pasa Si se va donde lo encuentro, sabrá Dios para donde agarre Te lo pido por tu madre, hazme caso, no seas necia Tú bien sabes que te quiero, y por Dios que no te miento Tú que has visto mis pupilas, cuando traigo sentimientos Mi corazón está triste, pero yo la sangre roja Y mis ojos se me mojan, cuando llego y no te encuentro Hasta ahorita soy el mismo, todavía no pasa nada Nada más ten más cuidado, porque el amor se nos pasa Si se va donde lo encuentro, sabrá Dios para donde agarre Te lo pido por tu madre, hazme caso, no seas necia Oye, pidi una señora Oye, pidi una señora